¡Tiquitire! ¡Hola! ¡Hola, Pequín! ¡Pequín! ¡Esto es más bonito, madre! ¡Madre, cómo están ellos de guapos! A ver, a ver, a ver, a ver, Pequín. ¡Pequín! ¡Pequín! ¡Que no juega, madre! ¡Es que no! ¡Estás llenando los empacadores de agua! ¡Voy a dar un palo, madre mía! ¡Cuánta lata dais! ¡Pero no os pongáis todo el ratón del agua, hombre! ¡Pesadilla! ¡Hola! ¡Bonito! ¡Hola, chiquitines! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bonito! ¡Hola, Pequín! ¡Hola, Pequín! ¿Cómo está mi Sus? ¡Sus! ¡Guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Tú, me toque a ver! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sus!